Es una propuesta que ha presentado la legisladora Colaso, bueno, la que apoyamos la decisión, la moción, y, nada, dimos el aporte técnico en la jornada de ayer para fortalecer la medida y también generar el acompañamiento a la población para que tengan espacios que cumplan con las medidas de seguridad y que no sean disparadores o puntos de origen de incendios forestales y, bueno, también se propuso, y es en lo que se está trabajando desde la provincia para aumentar la cantidad de oferta de estos sitios que cumplan estas medidas y poder generar unos espacios para disfrute de todos los pobladores de la isla de Tierra del Fuego y sus visitantes. Consultarle porque, bueno, esta prohibición en el momento que fue lanzada generó enojos en los vecinos, en la perspectiva del disfrute que se venía teniendo del espacio al aire libre, pero también ha dejado un montón de rasgos positivos en estos dos años que llama a pensar la importancia de esta prohibición. Sí, bueno, tenemos que entender que la prohibición, sí, como ha pasado en otras provincias de la Patagonia, se da justamente por una condición general del ambiente que hace que todo esté predispuesto para que haya incendios de gran magnitud con comportamiento extremo, como tuvimos en el caso de Corazón de la Isla, e inclusive la multiplicidad de eventos, que, o sea, es muy difícil de controlarlos y son muy duraderos en el tiempo, ¿sí? Recordemos que el incendio que tuvimos en Corazón de la Isla duró más de cinco meses, ¿sí? Y eso es por las características que presenta el territorio provincial. Nuestra idiosincrasia como argentinos está asociada al asado y al disfrute de los fogones, pero bueno, tenemos que entender que el cambio climático nos está azotando a todos y tenemos que ser responsables porque la decisión de hacer fuego cuando las condiciones no son adecuadas pone tanto en riesgo, pone en riesgo, perdón, tanto al recurso forestal que tenemos y todo lo que eso implica, los servicios ecosistémicos, bueno, como les explicamos en las escuelas cuando hacemos educación ambiental, no solo se quema un árbol, sino que se quema la sombra, la acumulación de agua que después utilizamos en nuestras casas para beber, y hasta el hogar de un ave, ¿sí? Entonces, se entiende por ahí que alguna persona esté ofuscada por eso, pero es un bien que nos hace a todos el tener las precauciones y ayornarnos a este nuevo desafío que nos está presentando, el cambio climático que inclusive, como se vio en la temporada pasada, está presentando fenómenos nuevos para la isla que son las tormentas eléctricas, entonces, que han ocasionado cuatro incendios por la caída de rayos. Entonces, pedimos, seguimos pidiendo a la población que nos ayude a generar la prevención, vamos a generar estos espacios que sean seguros y sí, ya podemos anticipar que va a estar totalmente prohibido hacer fuego con materiales sólidos en todos los lugares alejados a los centros urbanos y particularmente en todo lo que está asociado al senderismo de montaña y los circuitos de montaña. Para los vecinos y vecinos que disfrutan de realizar este tipo de actividades, que se hallan acostumbrando al uso de ANAF, ¿cómo lo venían haciendo estos últimos dos años? Sí, bueno, el uso de ANAF, bueno, no quiero anticipar mucho de las medidas que se van a tomar en conjunto con la legislatura, pero sí anticipar que se está trabajando en dar la posibilidad a que haya más alternativas para salir a la naturaleza y, bueno, asociada por ahí al uso de fuego o a los artefactos homologados, que son las garrafas con gas comprimido, que mucha gente ya se ha acostumbrado a la utilización de los mismos y es algo que no va en contra de lo que está pasando en todo el mundo, ¿verdad? Gracias.